Por su parte, en otro ámbito, el diputado socialista Fidel Espinosa destacó el nuevo centro de formación técnica en la comuna de Yanquihue. El parlamentario dijo que se hizo un gran trabajo para llevar adelante este proyecto que todos deberían celebrar, desestimando las críticas surgidas de algunos sectores. Yanquihue siempre ha sido el patio trasero de la cuenca del lago Yanquihue. Es la comuna pobre de la cuenca, es la comuna que ha tenido menos oportunidades, es la comuna que ha tenido sus dos últimos alcaldes fuera del sistema por problemas judiciales. Es una comuna de gente esforzada. Por eso, yo desde un primer momento, cuando comenzamos a trabajar, nos pusimos sobre la mente el hecho de poder sacar esto adelante. Y nos sentimos tremendamente felices, muy contentos por la gente de Yanquihue. Este no es solo un CFT para Yanquihue, es un CFT para la región. Aquí no hay ni ganadores ni vencidos. Aquí ganó toda la región de los lagos porque va a ser un CFT gratuito y de calidad, con carreras del nuevo siglo para formar nuevos técnicos en diversas áreas como el turismo, la agricultura, la acuicultura. En definitiva, vamos a tener un CFT de calidad. Felicito y agradezco a todos quienes apoyaron. Agradezco en verdad a todos quienes nos apoyaron en esta tarea. Y también, por cierto, quiero decir que esta es una noticia tremendamente hermosa para Yanquihue como comuna. Yo creo que es la noticia más importante para Yanquihue en los últimos 50 años de su historia. Con eso lo digo todo. Y yo quisiera señalar, respecto a aquellas personas que han tratado de manchar este proceso, que en la democracia, lo que dignifica la democracia es cuando se sabe ganar y se sabe perder. Yo quiero contar la experiencia del alcalde de Puerto Vara, que me pidió apoyo para su comuna, cuando yo ya estaba trabajando por el proyecto Yanquihue. Y yo le expliqué y conversé con él y le demostré que Yanquihue lo merecía porque tenía mucho menos que Puerto Vara. Puerto Vara y Frutillán lo tienen todo, desde el punto de vista turístico, un avance espectacular. Son comunas maravillosas que llega el turista por sí solo. A Yanquihue tenemos que hacerlo despegar y creemos que con el CFT lo hacíamos despegar. Por lo tanto, yo quiero graficar en el alcalde de Puerto Vara que él tuvo, no es cierto, la, yo diría, la solidaridad de decir tiene razón. Diputado, trabajemos juntos por el CFT de Yanquihue. Y probablemente vamos a hacer una alianza con Puerto Vara para que hayan carreras turísticas en Puerto Vara. No así otros alcaldes han tratado de manchar el proceso. Yo hago un llamado a que efectivamente tomen esto con altura de miras. Aquí las personas que formaron parte de la comisión son personas íntegras. No pueden ser cuestionadas sin argumento de ningún tipo. Yo desde ese punto de vista hago ese llamado a que se actúe con altura de miras, con dignidad. Repito, cuando hay democracia se gana y se pierde. Aquí ganó una propuesta, fue la de Yanquihue. Celebremos todos como región.